Vamos que llega el carnaval, al malo que linda pasó, como no voy a esperar un gol. Si todo el año estamos armando un alto carnaval, vamos que llega el carnaval, al malo que linda pasó, como no voy a esperar hasta febrero con vos. Turul, 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 vamos que llega el carnaval, vamos que llega el malo que linda pasó, como no voy a esperar hasta febrero con vos. Muy buenas noches señoras y señores